¡Infraidea! ¡Infraidea! A 8.11 ¡Infraidea! ¡Infraidea! Otra más, la número 11, lo que vemos de verano, es una salvajada, es una epidemia y tiene además culpables a los que hay que señalar por lo que está ocurriendo. Los recortes, la legislación que se viene produciendo en los últimos años para recortar prestaciones sociales, derechos, la falta de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la falta de actuación de los inspectores del Gobierno de Navarra en las obras, la desregularización del sector de la construcción, todo eso y sobre todo el ansia salvaje de beneficio a toda costa que tiene el sistema capitalista neoliberal actual que nos lleva a esta situación, a que salgamos de casa para vender nuestro sudor y no sepamos al final si vamos a poder llegar a casa vivos. Y es algo que desde luego no solamente hay que denunciar sino que hay que combatir día a día. ¡Gracias!